¡Hola, niñas y niños! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola, Granny! ¡Guau! Esto que nos has preparado hoy tiene muy buena pinta. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¡Qué disparate! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Pero qué chulo! Es un animalario de la selva en el que aparecen muchos animales que viven en este ecosistema. Y tenemos que formar los distintos animales. ¡Es súper divertido! ¿Empezamos? ¡Vamos a reconstruir el leopardo! ¡Ups! ¡Parece que esto está roto, Granny! ¡Ha vuelto a suceder, Granny! ¡Y mira qué resultado tan extraño! ¡Es un leoracán! Rara mezcla entre leopardo, rana y tucán. Solo amistad en este animalario. Vamos a encontrar el cuerpo y las patas que corresponden a esa cabecita. La mayor parte de los mamíferos, como este leopardo, tienen el cuerpo cubierto de pelo. Busquemos un cuerpo bien peludo. ¡Giremos el panel! ¡Ahí está el cuerpo del leopardo! Como veis, el cuerpo de los leopardos tiene manchas. Las manchas le sirven para camuflarse entre la maleza y así poder cazar mejor. ¡Ahora toca montar la cola! ¡Precioso ejemplar de leopante! Leopardo y elefante. Podría funcionar como personaje de una película de miedo. ¿No creéis? Aunque no creo que el leopardo pueda caminar muy bien con esas patas. ¡Sigamos buscando! Eh, creo que a alguien se le ha perdido una cola de camaleón por aquí. ¡Siguiente! Este candidato ni siquiera tiene cola. Ese trasero está además calvísimo. No tiene ni un solo pelo. Eso tampoco es lo que buscamos. Aunque hay que reconocer que no le queda nada mal. Esta cola parece que encaja mejor. ¿Hacemos un repaso? ¿Tiene manchas? ¡Sí! Y tiene pelo. ¡También! ¿Creéis entonces que es la cola del leopardo? ¡Sí! Ahí tenemos a nuestro piero y precioso leopardo. ¿Habéis visto qué bien nos ha quedado? ¿Qué te parece si le hacemos una foto? Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¡Granny! ¡Hay que volver a hacer el leopardo! ¡Sí! ¡Eso es un helo león! ¡Rapar león! ¡Eso es un leorofante! ¡Ya no sé ni lo que digo! ¡Oh, Granny! ¿Y si les preguntamos a los niños y niñas lo que está sucediendo? ¿Vosotros sabéis lo que ha pasado, niños? ¿Alguien ha cambiado los paneles? ¡Spooky! Creo que Granny no se ha enterado bien. Vamos a decirlo mucho más alto. ¡Spooky! ¿En qué piensas, Granny? ¿Pero adónde vas? ¡Ajá! ¡Te pilló! ¡Ahora verás! ¡Corre, Spooky! ¡Corre! ¡Ya sabes que a Granny no puedes jugársela! ¡Mira, Katy! ¡Una gelatina roja! ¡Qué deliciosa! ¡Rojo! ¡Katy! ¡Ahora eres roja! ¡Qué mona! ¡Te queda bien! ¡Huala! ¡Otra gelatina amarilla! ¡Amarillo! ¡Katy! ¡Ahora eres amarilla! ¡Oh! ¡Más gelatinas! Roja y amarilla juntas crean el naranja. Y naranja se llama ¡Esta deliciosa fruta! ¡Naranja! ¡Vuelves a ser tú! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Spooky, ven! ¡Rápido! ¿La has visto? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ya sé que te encantan las arañas! ¿Sabéis lo feliz que le hacen las arañas a Spooky? ¡Sí! ¡Tú estás muy feliz! ¡Aplaudia así! ¡Au! ¡No la molestes, Spooky! ¡Está saltando! ¡Vale! ¡Tú también puedes saltar! ¡Pero ten cuidado! ¡Intentémoslo por el otro lado! ¡Y salta! ¡Oh! ¡Y una vez más! ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Si estás enfadado! ¡Cuenta diez! ¡Cuenta diez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Apú! 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 Eso es un helado, té donut, chorizo, hamburguesa y guindilla. ¿Es que no había ningún sabor saludable? Deberías comer mejor. En realidad los niños te han hecho un favor, Spooky. ¡Oh no! ¿Estás bien, Spooky? ¡Spooky! Ese es el helado del Spooker. Es el quien tiene que decidir si compartirlo contigo o no. ¡Venga, Spookercito! ¡Muchas gracias, Spooker! ¡Siempre hay que compartir con los amigos! ¡Hay que comer despacio, hombre! ¡Qué flotador tan chulo! ¡Pero no lo robes, Spooky! ¡Mejor píde lo prestado! ¡Qué malo eres! ¡Ja, ja, ja! ¡A eso se le llama karma! ¡Bienvenidas y bienvenidos al concurso de Granny! Hoy aprenderemos las figuras geométricas. Y el participante es... ¡Monkey! Recuerda, Monkey, tienes que tocar todas las campanas antes de que se agote el tiempo. Cada vez que tocas una campana, el tiempo se recarga. ¿Entendido? ¡Y ahí está la primera campana! ¡Listo! ¡A la de uno, a la de dos, a la de tres! ¡Ting, ting! ¡Conseguida! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Ahí hay tres figuras! ¡Y aquí... ¡Un tirachina sin tres objetos geométricos! ¡Hay que lanzar las piezas a la pared de enfrente! ¡Y encajarlas en el hueco que les corresponda! ¿Es un triángulo, un cuadrado o un círculo? ¡Un círculo! ¡Toma! ¡Ha aparecido una plataforma! ¡El cuadrado en el cuadrado! ¡Sí, señor! ¡Y ahí va el triángulo! ¡Muy bien! ¡Ya las tenemos todas! ¡Ting, ting, ting! ¡Justo a tiempo! ¡Oh! ¡Un nuevo desafío! ¿Qué será? ¡Hemos encontrado el círculo y lo hemos desbloqueado! ¡Busca el triángulo! ¡Eso es un cuadrado, Monkey! ¡Eso sí! ¡A por el cuadrado, Monkey! ¡Esa no! ¡Eso tampoco! ¡Corre! ¡Te vas a quedar sin tiempo! ¡Bien! ¡Cuadrado con cuadrado! ¡Y ya tenemos la estrella! ¡A la primera! ¡Baja de prisa! ¡Y ding, ding, ding! ¡Qué alivio! Pentágono, triángulo, cuadrado, círculo y estrella ¡Por ahí caen las piezas! ¡Y ahí hay una cama elástica para saltar! ¡A tope! ¿Dónde hay que poner el círculo? ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Creo que está aquí! ¿Qué opinas, Monkey? ¡Sí! ¡Un cuadrado! ¿En cuál de estos sitios da? ¡Guau! ¡Este te lo sabes bien! ¡Una estrella! ¡Qué guay! ¿Dónde la colocamos? ¡Uy, Monkey! ¡Eso es un pentágono, no una estrella! ¡Prueba otra vez! ¡Repasa bien! ¡Ahora sí, Monkey! ¡Pero date prisa! ¡Se agota el tiempo! ¡Hm! ¡Un pentágono! ¡Mira bien, Monkey! ¿Aquí? ¡O aquí! ¡Piensa deprisa! ¡Sí! ¡El pentágono ya está en su sitio! ¡Y aquí viene el triángulo! ¡Ahí encaja! ¡Ya los tenemos todos! Pentágono, triángulo, cuadrado, círculo y estrella. ¡Toma ya! ¡Aquí tienes tu merecido trofeo, Monkey! ¡Gracias por participar! ¡Nos vemos en el próximo concurso! ¡Hoy tenemos fiesta hawaiana! ¡Qué buen plan! ¡Música, amigos! ¡Una buena pieza de fruta! ¿Y... niños? ¡Claro! ¡El Dr. Spooky no podía perdérselo! ¡Qué hamburguesa tan graciente y asquerosa! ¡Cómo no! ¡Una nueva idea maligna! ¿Qué? ¿Un Minion bailarín? ¿Este es tu plan, Spooky? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un momento! ¿De dónde ha salido esa bandeja gigante llena de hamburguesas y qué pensáis hacer con ellas? ¡El Minion está tirando toda la fruta! Y está poniendo hamburguesas en su lugar ¡El Dr. Spooky se ha cargado la fiesta! Y para colmo ya nos está empezando a entrar hambre ¡No, Monkey! ¡Resiste! ¡No le des un bocado a la hamburguesa! ¡Uf! ¡Por poco! ¡Tiene que haber alguna forma de comer algo que no sean esas horribles hamburguesas! ¡Ajá! ¡Cocos! ¡A Monkey le encantan los cocos! Y se le da muy bien cogerlos de las palmeras ¡Miau! ¡Cocos para todos! ¡Los Minion también están invitados! ¡Perdiste otra vez! ¡Todos disfrutan de nuevo de esta fiesta, Dr. Spooky! ¡Tu Minion no puede parar de bailar! ¡Oh, bueno!